Hablemos de la canción En tu día de enjambre Esta es una de mis canciones favoritas del imperfecto extraño Me encanta demasiado De hecho es una de las canciones que siempre pongo en las mañanas Me alegra mucho cuando la escucho la verdad Tiene algo que me encanta que me alegra ¿A alguien le pasa lo mismo que a mi? Pero bueno vamos a hablar sobre la letra de la canción Vamos a interpretarla a nuestra manera Para mi siempre ha sido una canción positiva en mi punto de vista A pesar de los obstáculos, de las dificultades, de los malos ratos No dejemos de sonreír Como diciendo no te rindas a pesar de lo feo que esté el asunto Tú tienes la opción de cómo te va a afectar eso De cómo te va a afectar las dificultades Eso me encanta de la canción De buscar la luz a pesar de la oscuridad Que nos puede estar abrazando Y a lo mejor la vida nos está quitando muchas cosas De elegir el camino que llevemos Es tu día, es tu vida Tú eliges el camino de seguir sufriendo o de sonreír Y decir puedo con esto y puedo con más Es mi interpretación como yo la siento Porque si te da como esa sensación de superación O de tener al menos un buen día Y el coro es algo que en cierto punto me da algo de sentimientos De un sentimiento feliz Pero que te dan ganas de llorar Por el hecho de que a veces es difícil sonreír Y hasta a veces es más difícil irte a dormir y sonreír Pero por qué no sonreír y aprender de lo que llega a nuestras vidas De lo que puede llegar en tu día Pero bueno, dime tú Cómo interpretas esta canción en tu día de enjambre Dime cómo la sientes Tenemos la misma perspectiva Interpretas igual o cómo la interpretas Y dime qué otra canción quieres que hablemos de enjambre O de otra banda que te guste a ti Y si quieres apoyar a este canal Simplemente dale me gusta Comparte el video Y síguenos en Instagram Para seguir subiendo más contenido así No dejes de sonreír Antes de dormir No dejes de sonreír Nunca